¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es jueves 24 de octubre, una jornada poco nubosa, aumentando esa nubosidad en la segunda mitad del día, con precipitaciones que localmente pueden caer en forma de tormenta. Temperaturas sin cambios, con máximas que alcanzarán los 21 grados. A esta hora tenemos 19 en el centro de Valladolid. Después de dejar en el aire la dirección de su voto en la aprobación de la zona de bajas emisiones en el pleno del próximo lunes, Irene Carvajal, portavoz del Grupo Municipal Vox, sigue confiando en que el PP y el resto de grupos municipales acepten sus enmiendas a la ordenanza. Lanzamos nuevamente el guante y aprovecho en este momento para hacerlo, para que en esto estemos unidos todos los partidos políticos, porque son medidas de carácter social. Espero que lo acepten. No pierdo la esperanza a que reflexionen y se den cuenta que son unas medidas de un gran marcado carácter social, dirigidos a beneficiar la vida de los vallisoletanos y sobre todo de los más vulnerables. Un llamamiento de Carvajal que el concejal de Valladolid toma la palabra, Jonathan Racionero, rechaza y califica de teatrillo. Hemos visto las declaraciones de la señora Irene Carvajal estos pasados días sobre que no tienen claro todavía si van a aprobar o no van a aprobar, si no se tienen en cuenta sus enmiendas. En lo que nosotros creemos, bueno, pues que simplemente impusen a mente un teatrillo porque tenemos todos claro que no creemos que vayan a romper un gobierno municipal por este tipo de decisiones. Los proyectos pendientes en el convenio de integración del ferrocarril de Valladolid volverán a ser motivo de debate en el Pleno Municipal del lunes, Daniel González. Esta vez será por iniciativa de Valladolid tomar la palabra a través de una moción para instar al equipo de gobierno a que las cinco obras para la permeabilización de la vía pendientes de licitar se desbloqueen lo antes posible. Se trata de los tres pasos de ariza, el paso peatonal de San Isidro y la reurbanización de la calle Salud. Rocío Anguita, portavoz de Valladolid, toma la palabra. Sabéis que esto es uno de los temas que se ha puesto encima de la mesa con el requerimiento que ha hecho a DIFA el ayuntamiento. Nos quedan quince días para contestar y nuestra preocupación es que, por un lado, no estamos dando servicio a los vecinos, no estamos dando una solución a esta situación que lleva aquí mucho tiempo y que había ya una solución encima de la mesa y están los proyectos preparados. Y, por otro lado, que, si no contestamos, pues llevemos a la ciudad a la paralización. Otro asunto que se llevará a la sesión plenaria del lunes, en este caso por el Partido Socialista, será la situación del Centro de Vida Activa de Delicias en la calle Arca Real. El grupo municipal defenderá a través de una moción ampliar este centro incorporando el espacio público municipal liberado por Mercadona hace un año. Con ello, los socialistas esperan un compromiso del ayuntamiento para hacer una reserva presupuestaria para la redacción del proyecto de ampliación del centro, con el objetivo de que esta obra se inicie en 2025. Rafi Romero, concejala socialista. Carnero no puede dejar escapar esta oportunidad de oro. Es el momento de recuperar este espacio y ampliar el Centro de Vida Activa Arca Real. Llevan esperándolo mucho tiempo y es el momento, es el momento ahora de poder hacerlo, antes de que este edificio se deteriore, se vandalice. Es el momento de hacerlo ahora, ahora. Valladolid toma la palabra, critica la decisión del Ayuntamiento de la Capital de desalojar a la Fundación Explora del Espacio Pinar, donde venía desarrollando actividades gratuitas para la juventud de la ciudad desde hace años, Alberto Sánchez. Según su portavoz, esta acción confirma los peores augurios que ya sospechaban. El cese de la gestión de Explora en favor transmiten de una posible adjudicación a una empresa externa. Para Rocio Anguita, este proyecto siempre ha sido un proyecto por y para la ciudad y debería seguir siéndolo gobierne quien gobierne. Unas acusaciones que lamenta la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, que afirma que no se puede catalogar como desalojo una situación así. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid es incurrir en una ilegalidad, tenemos que hablar con propiedad, en ningún momento se puede hacer alusión a la palabra desalojo porque esto no es un desalojo, simplemente finaliza un convenio con una fundación, con una entidad y por tanto, si no se prorroga, como es el caso, pues se tienen que entregar las llaves y dejar un espacio que recordemos es municipal. Y Valladolid conmemora hoy el Día de las Bibliotecas con más de 20 actividades en estos días entre octubre y noviembre en las bibliotecas municipales de la ciudad. Hasta aquí la información local y provincial, sigue la información regional con Lucía Roales. Buenas tardes. La próxima semana se votará la aprobación del techo de gasto en las Cortes, asunto sobre el que se ha debatido esta mañana en la Junta de Portavoces del Parlamento Autonómico. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario acudirá en actitud de escucha, ha dicho, a la reunión convocada mañana por el consejero Carlos Fernández Carrieda. Un encuentro para negociar los apoyos para esa aprobación del techo de gasto necesario para aprobar en un futuro el proyecto de presupuestos. Pero Luis Tudanca ha advertido que, en función del resultado del encuentro, tomará una posición oficial que en estos momentos está más cerca del no que del sí. Pero no han querido que hubiera convocatoria de prensa tras la reunión en la propia sede de la consejería y estoy realmente sorprendido. Pero, en fin, creo que es fruto de esa estrategia de performance, de no tener ninguna intención real de pactar el techo de gasto. Y sí, en todo caso, diré que nosotros vamos a acudir en actitud de escucha. En estos días estamos viendo como, lo digo con toda humildad, creo que todos los partidos, menos el Partido Socialista, se están convirtiendo en antisistemas. El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña y Francisco Igea del Grupo Mixto han supeditado su voto al resultado de la reunión de mañana con Carriedo. Quien ha dejado claro su rechazo es Vox. Su portavoz, Juan García Gallardo, ha asegurado que no será parte del fotocall ni de teatrillos, así lo ha definido y ni siquiera acudirá al encuentro de mañana viernes, misma posición que Pablo Fernández de Podemos, quien ha comentado que esta misma mañana le enviaría un correo electrónico a Carriedo para excusarse. Escuchamos a García Gallardo. No vamos a participar del fotocall al que nos ha convocado el señor Carriedo, no vamos a participar de teatrillos ni de shows, no vamos a participar del paripé al que nos convoca el Partido Popular y por una razón muy sencilla, nosotros sí que respetamos a nuestros votantes, nosotros sí que nos mantenemos firmes en nuestros principios y no los vamos a traicionar. No vamos a sostener a un gobierno que participa hace unos meses de una deriva progre con la que nosotros no podemos estar. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido a PSOE y a Vox. A la formación roja le aplaude que acuda a la reunión y a la verde le recrimina su ausencia. Además, acusa a ambas formaciones de ofrecer argumentos opuestos. Lo que alguno, y en este caso particularmente el Partido Socialista, viene a escuchar, yo creo que no ha tenido tiempo de examinarse con detalle el proyecto de presupuestos, que fruto del tiempo que están dedicando a la campaña de las primarias, no han tenido ocasión de ver el contenido del proyecto de presupuestos de nuestra comunidad autónoma y tendremos la ocasión de podérselo explicar con detalle lo que queremos, lo que buscamos. Yo creo que ha habido críticas diversas y a veces entre sí contradictorias. He oído a algunos grupos que lo que queremos es hacer un fotocall y a otros grupos que la reunión es interna sin fotos. Si usted me pregunta si después de la votación del techo de gasto nuestra intención es seguir dialogando, seguir acordando, seguir buscando nuevos apoyos, le digo que sí. El presidente de la Junta de Castilla y León ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con los pacientes de cáncer de la comunidad a través de una atención cercana y las tecnologías más avanzadas. Alfonso Fernández Mañueco ha visitado esta mañana la unidad satélite de radioterapia de Ávila con motivo del primer aniversario de su puesta en marcha, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo Autonómico por seguir ofreciendo la mejor atención a los pacientes oncológicos. Mañueco ha destacado la utilidad y eficacia de la unidad de radioterapia de Ávila que ha puesto como ejemplo de dicho compromiso en beneficio de las personas que sufren esta enfermedad y también de sus familias. El presidente ha reiterado que la Junta ha puesto a disposición de los pacientes de Ávila, como también lo sigue haciendo en el resto de la comunidad. Ha dicho Mañueco, una instalación moderna que cuenta con la mejor tecnología y un personal implicado que ofrece una atención más humana y cercana. Respecto a otras provincias, el presidente de la Junta ha indicado que sigue a buen ritmo la finalización de la unidad satélite de radioterapia de Soria. Ya han comenzado las obras de la de Palencia y el Ejecutivo Autonómico ha aprobado los planes funcionales de las unidades del Bierzo y Segovia. Tiempo ya para la información nacional e internacional de la mano de Noelia Ordóñez. Buenas tardes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha señalado en su comparecencia ante la Comisión Coldo del Senado que no sospechó del exministro José Luis Ábalos por su posible relación con algún negocio turbio, además de reiterar que no hay ninguna vinculación de ninguna persona de este departamento ministerial con la trama presuntamente corrupta. Ha señalado que no le consta que hubiera ningún conocimiento previo a las detenciones relacionadas con la trama y se ha remitido a las explicaciones que dio ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los motivos por los que cesó a Ábalos. A mí no me consta que hubiera ningún conocimiento al respecto. Primero, no hay ninguna vinculación de ninguna persona del Ministerio del Interior con la trama. Lo que hay es una adquisición completamente regular de distinto material sanitario en un momento concreto, vía los procedimientos legalmente establecidos y sin que se haya puesto en ningún momento en duda la regularidad del procedimiento de compra de las mascarillas. Marlasca ha asegurado también que conoció el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, muy pocas horas antes de que llegara a España, que no habló con el presidente del Gobierno y que está convencido de que no pasaron las maletas. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, sostiene que Sánchez conocía la situación de Ábalos cuando lo cesó. El señor Marlasca está a medio minuto de decir que no conoce al señor Ábalos, pero evidentemente todos sabían lo que pasaba y a estas alturas nadie se puede creer que no fuera cesado como ministro de Fomento el señor Ábalos porque ya eran conocedores desde el Gobierno de lo que estaba pasando y de dónde estaba metido. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que se estén produciendo filtraciones desde su departamento sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y señala además que los hechos que se han conocido hasta ahora muestran un modus operandi y su forma de entender la vida y los negocios. Montero ha sido interrogada al respecto después de que ayer declarasen gastos con idea de desgrabar impuestos. Ante esta información, Montero ha dicho que eran absolutamente impensables y extravagantes. Es evidente que los hechos que vamos conociendo porque lo publican los medios de comunicación son hechos muy graves en los que se pone de manifiesto un modus operandi, una manera de entender la empresa que su pareja vive y que por tanto iremos conociendo a lo largo de todos los periodos de las investigaciones que los juzgados están desarrollando cuáles son las pruebas que practican y cuáles son las cuestiones que van a dar fruto a lo que posiblemente, posteriormente, pues tenga que ser un juicio por unos hechos muy graves. El Congreso ha rechazado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional la proposición no de ley de Vox, por la que insta al Gobierno a declarar la crisis migratoria y la amenaza terrorista como situación de interés para la seguridad nacional. La Policía Nacional ha detenido a cuatro supuestos aficionados del Atlético de Madrid por lanzar una campaña de odio en redes sociales en la que animaban a proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinicius. Y la princesa Leonor de Borbón ha recibido el título de alcaldesa honoraria de Oviedo con motivo de su mayoría de edad, una distinción que le ha sido entregada esta mañana. Leonor sigue así los pasos de su padre, el rey Felipe VI, que fue reconocido en 1988 con este mismo título. Asegurado que lleva Asturias en su corazón, una tierra que da nombre a su título. La princesa ha protagonizado su primer acto sin la presencia de sus padres, los reyes. Mañana se entregan allí los premios Princesa de Asturias. En clave internacional, el Parlamento Europeo ha concedido el premio Saharov a la libertad de conciencia de 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González en reconocimiento a la lucha por la democracia de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. Unos 2.000 soldados norcoreanos desplegados en Rusia se han desplazado hacia el oeste del país cerca de la frontera con Ucrania. Mueren tres militares de Líbano en un ataque israelí durante una operación de evacuación de heridos. Israel asegura que investiga si los soldados libaneses fueron alcanzados por accidente. Hasta aquí los servicios informativos. Continúa la programación en Viverradio. Viverradio.